Con los usuarios, yo estoy aquí reclamando porque el consumo fue alto, se equivocaron en la lectura. ¿Y usted cree que esto va a ser una solución, esta intervención? Bueno, por lo pronto ese es un campanazo de alerta, Electricaribe. ¿Y qué espera usted? Yo espero que se mejore el servicio y sobre todo la facturación, se están equivocando mucho. ¿Por eso se quiere acercar a Electricaribe? Mi apreciación es que ellos están deslizando más las facturaciones y los servicios. En hecho, porque realmente Electricaribe está obrando de mala fe, está facturando mal. En este caso, tengo este recibo que llegó por 161 mil pesos y el recibo, el apartamento está desocupado. Y ese me tocó pagarlo, ya lo pagué y ahí quedó pago ya. ¿Qué espera usted de esta intervención? ¿Qué espera usted? Que lo haga continuamente con todas las empresas de mala fe. Porque las empresas están obrando de mala fe con el usuario. Están atropellando a la gente. Los servicios, miren nomás ahí ahorita. Y más luego, hoy no, ni siquiera lo atiende pagando la plata. ¿Usted cree que esto podría ser una solución a este problema? Tiene que ser una solución a las buenas o a las malas hay que hacerlo, pero tiene que cambiar seguido.